Otro tema, la Caja de Seguro Social inauguró este viernes la tercera y cuarta fase de la Ciudad de la Salud que contienen 80 mil metros de construcción distribuidos en unidades de alto nivel y quirófanos de tecnología avanzada. Las nuevas instalaciones de la mega obra, que hace un año estaba en el abandono, pondrá a disposición de los usuarios 25 quirófanos de servicios centrales, 6 de cardiología y una unidad para pacientes críticos. Cuando nosotros vemos y reunimos esto, está para la atención de población infantil y población adulta, que va a llevar más de 1.300 camas en su totalidad, pero con distintas camas en cada uno de los hospitales. El Instituto Cardiovascular y Torácico, 300 camas al servicio de la población que requiere de la atención de ese tipo de especialidad. A partir de la fecha, comenzarán a funcionar 72 nuevas unidades de cuidados intensivos, adicionales a las que ya se habían entregado. Los pacientes contarán con el centro de imágenes y radio diagnóstico más avanzado del país, el cual tiene una mejor precisión en los resultados y tratamientos. Tenemos la última tecnología que nos va a ayudar a minimizar la mora quirúrgica con la innovación del robot Hugo, que va a permitir realizar cirugías puntuales, precisas. El presidente Laurentino Cortizo y las autoridades médicas realizaron un recorrido para inspeccionar los 129 consultorios de consulta externa. Vamos a recibir en el área crítica una recepción de pacientes críticos, va a estar el área de quemados, lo que es la parte de trasplante de médula ósea y una unidad de stroke que va a servir también para atender a pacientes que puedan tener un derrame cerebral. La Ciudad de la Salud registra 89% de avance. Se espera que la última fase sea entregada el 16 de diciembre de 2023.